Hola, me llamo Juan José Lozano. En este vídeo os quiero mostrar con todo tipo de detalles la autocaravana hobby modelo Optima Premium T75 HGE y aprovechar, como no, para dar las gracias por prestarme este vehículo a la Campa del Caravani, en Vilasar de Mar, Barcelona. Cualquier duda o pregunta que os surja, no dudéis en hacerla. Si está en mi mano, trataré de dar respuesta. Os dejo con el vídeo. Un saludo. Esta autocaravana viene disponible con cabina Fiat Ducato y un motor 2300 Multijet 2 y está disponible en cualquiera de sus tres versiones, 130, 150 o 180 caballos de potencia. Esta autocaravana tiene una longitud de 7 metros con 56. De alto mide 2 metros 84 y su ancho es de 2 metros con 33. Veamos de izquierda a derecha. Lo primero que encontramos es la tapa para el llenado de combustible. A continuación, la toma de conexión de 220. Seguidamente, la tapa de entrada para el llenado de agua limpia. Dispondremos de 120 litros de agua. En este porticón están alojadas las botellas de gas, con espacio para dos botellas, en este caso de propano. Algo muy interesante que tiene esta autocaravana es el sistema para extraer o cambiar las botellas. Viene con una bandeja extraíble, para hacer más cómoda esta acción. Lo encuentro todo un acierto. A continuación, observamos las rejillas de respiración de la nevera, seguida de una de las dos entradas al garaje que hay disponible en esta autocaravana. En la parte trasera podemos ver el diseño elegante que le da el pequeño alerón y las luces con tecnología LED. Nos vamos al otro lado. De izquierda a derecha encontramos la segunda puerta del garaje. Este se comunica a todo el ancho de la autocaravana. Como podemos apreciar es inmenso. De bien seguro podremos almacenar en él todo lo que necesitemos llevar en nuestros viajes. También dispone de una entrada que comunica con el interior del auto. Y para que podamos ver por la noche trae disponible de serie la luz en el garaje. A continuación el porticón de salida para la extracción del depósito del UVC. La puerta de entrada con ancho especial y máxima calidad de la marca ARTAL. Para subir y bajar disponemos de un escalón eléctrico. Y por último la chimenea para la salida de gases. Es hora de ver el interior. La cabina típica Fiat. Más moderna y actualizada. Disponible en diferentes acabados. Este modelo lleva el acabado de más alta gama. Podemos destacar el control de velocidad. Muy importante en nuestros viajes. Y las conexiones USB integradas en el cuadro. Junto a la toma de conexión de mechero. Algo importantísimo a destacar es el HDC. Sistema para el descenso controlado. Tiene como objetivo mantener el vehículo a una velocidad constante durante una bajada. Actuando de forma independiente y diferenciada en los frenos. De este modo se garantiza la estabilidad del vehículo y la seguridad de conducción. Sobre todo en condiciones de baja adherencia o pendientes pronunciadas. Esta versión también trae disponible el sistema de T+. El T+. Es un sistema de ayuda a la conducción y al arranque del vehículo en firmes con poca adherencia. Nieve asfalto, hielo asfalto, barro asfalto, etc. Permite distribuir la fuerza motriz de manera adecuada sobre el eje del motor. Cuando una de las dos ruedas motrices patina. Este modelo dispone de sistema de navegación con reproductor de CD y DVD. Cámara de marcha atrás y base de datos de plazas de aparcamiento. El sintonizador AV también sirve para realizar llamadas a través de Bluetooth y como no, como reproductor central. Cuando llega la noche, tenemos disponibles los remixes. Son rápidos y cómodos de poner, dejando espacio para el uso de la cabina como parte de la vivienda. Tanto los laterales como el frontal. En esta autocaravana viajan cuatro personas, dos delante y dos detrás, en un espacio muy confortable. Los asientos delanteros cuentan con reposabrazos y los de atrás son realmente cómodos y pensados para viajar. Junto a la mesa del comedor y teniendo en cuenta la tendencia y las necesidades de los usuarios, trae disponible una columna de conexiones, como puertos USB y conector de mechero a 12 voltios, que de seguro falta nos hacen. El comedor en su parte alta está rodeado de un sinfín de armario, en los cuales depositaremos todo lo necesario para nuestros viajes. En el techo del comedor están integrados los altavoces, de esta forma la música se reparte mejor por toda la vivienda. Algo que también quiero destacar, es la mesa. Para mí, muy importante. Me gustan fuertes y prácticas. El sillón de nuestro salón es muy cómodo y espacioso. Guarda en su interior el boiler, que será el encargado de suministrarnos la calefacción y el agua caliente. Para hacer más provechoso el arcón, también tiene disponible un pequeño cajón zapatero. Hablemos de la cama elevable que hay encima de nuestro salón. Está suspendida en el techo de nuestro comedor. Para bajarla, solo tendremos que presionar el botón que la libera y empujar suavemente hacia abajo. Algo a destacar de esta cama es que podemos elegir la medida de la altura que la vamos a poner. Bastará con soltar el botón para que esta quede fijada para su uso. Esto nos da la posibilidad de seguir usando el salón mientras alguien usa la cama. Este espacio está provisto de cortinas en las paredes, luces LED en la cabecera. Muy cerca tenemos una claraboya panorámica y la cama súper amplia. Otra ventaja importante es que la cama la podemos bajar sin necesidad de girar los sillones de cabildo. La puerta de entrada trae disponible mosquitera en acordeón, una pequeña papelera y en la parte central y en vertical una entrada de luz con su correspondiente oscurecedad. Justo encima y en la pared derecha vemos varias tomas de enchufe y el soporte telescópico para la televisión. Así podremos verla desde todos los ángulos. Encima de la puerta, la centralita. Hablemos de ella. Con un diseño moderno vemos la centralita programable. Desde ella podremos encender, regular y programar la calefacción. Encender luces tanto de la vivienda como la luz ambiente. Programar diferentes tipos de ambientes de iluminación. Controlar la cantidad de agua disponible o usada. Podemos pedir información del estado de nuestras baterías y un sinfín de cosas más. Pero lo mejor de todo es la posibilidad de añadir la opción del sistema M2M de Hobbit Connect. Con esta opción podemos controlar toda la centralita desde nuestro teléfono móvil o tablet. Imagina por un momento estar esquiando y encender la calefacción y el agua caliente 20 minutos antes de llegar a nuestro auto. Pasemos a la cocina. Esta tiene forma esquinera y dispone de mucho espacio para guardar los utensilios y ollas en sus diferentes armarios. Pone a nuestra disposición un cajón con bandeja para los cubiertos y varios más para lo que necesitemos almacenar en ellos. El sistema de cierre es silencioso y todos los cajones se cierran con suavidad. A su vez evitan que estos se abran en nuestros viajes. A la hora de cocinar tenemos una encimera de tres fuegos. Está protegida con tapa de cristal. La pica de acero inoxidable también tiene su taza. Esta nos amplía el espacio de trabajo a la hora de cocinar. Armarios y pestachería para cubrir todas nuestras necesidades. Con un toque moderno y mucha iluminación LED. Una combinación de colores que aportan mucho lujo a este vehículo. Detalles como un colgador para el trapo es lo que esconde este tipo de cocinas. La nevera tiene una capacidad de 150 litros. Es compacta y tan solo mide 38 centímetros de ancho. Tiene una medida ideal para el espacio a cubrir en nuestra cocina. Justo frente a la cocina encontramos el baño. Encontramos un armario con estanterías y un gran espejo. Bajo la pica otro mueble para guardar los útiles del baño. La particularidad de este baño es la forma de aislamiento que tiene para la ducha. Para este propósito desplazaremos la pared frontal hasta llegar al mueble del baño. Y a continuación cerraremos la mampara alrededor nuestro. De esta forma queda aislada del resto, evitando que así se moje todo. El espacio para la ducha es más que suficiente. Os dejo un vídeo para que entendáis el funcionamiento. En este próximo vídeo podréis ver con más detalle la amplitud y la cantidad de accesorios de los que dispone este baño. Visto el baño y mirando al fondo encontramos una habitación con dos camas gemelas. Encima de ellas podemos observar un sinfín de armarios para guardar toda la ropa necesaria para nuestros viajes y el detalle de la iluminación indirecta LED que dispone este espacio. Podemos combinar diferentes tipos de iluminación y mezclar desde la luz blanca de nuestro plafón con la luz indirecta combinando diferentes tonos. Tenemos disponible un flexo LED en cada lado de cada cama para las noches que nos apetezca un poco de lectura. A los pies de cada cama tenemos un armario ropero. Estos vienen provistos de guías extensibles al exterior, lo que hace muy fácil y cómodo su uso. Las camas son elevables y tienen un montón de espacio en su interior para las prendas de mayor volumen. Todas las ventanas tienen sistema de cassette combi con protección solar y mosquitera. Las ventanas laterales están equipadas con escenas integradas pisadas para proteger contra la luz y los insectos. Eso es todo, si quieres más información sobre esta autocaravana Hobby, modelo Optima Premium T75 HGE, la tienes disponible en la Campa del Caravan y Villasar de Mar, Barcelona. Si te ha gustado el vídeo suscríbete a mi canal. Recuerda, todo es mejorable. Un saludo. ¡Gracias! Ta a la vuelta. ¡Hasta 만나� ollto Gracias por ver el video.